Aprovechando que el carro tenía dos butacas, pudimos entrar de a dos al circuito. La seguridad es primordial, por lo tanto todos los ajustes deben llevarse a cabo. Ahora nos vamos a la cámara a bordo para poderles dar un breve recorrido de lo que ha sido parte de este gran circuito. Más de 24 kilómetros por vuelta hacen que la concentración sea primordial para quien esté conduciendo. Es muy importante estar 80% del tiempo viendo los espejos y un 20% viendo ese circuito. El problema es que uno también va rápido y dentro de ese 80% tiene que estar muy concentrado en la curva que le sigue. Una vez fuera de lo que es el circuito del Gran Premio, ingresamos al North Sheffield, el antiguo circuito de nubes. Este circuito legendario es muy conocido por ser muy rápido y a la vez tiene muchas curvas ciegas. Por lo tanto uno tiene que confiar en la adherencia de su vehículo, en la configuración del mismo. Tiene que estar, como lo hemos dicho, muy concentrado al sobrepaso de otros carros. Pueden ver con qué velocidad nos estaban sobrepasando. Nuestro vehículo tenía 210 caballos de fuerza. Pero hemos sobrepasado por carros que rondaban entre los 400 a 500 caballos de fuerza. Tan solo se pudo probar un promedio de 4 vueltas por piloto, pero ya no hay marcha atrás. A pesar que daría falta más vueltas para que uno pudiera reconocer más el circuito, dentro de dos horas arrancaría la carrera de 6 horas de duración. Nos acabamos de bajar y fue impresionante. Cometimos un par de errores. El circuito realmente no perdona. Es muy diferente hacerlo en parte turista, pero ya en el circuito completo, la velocidad a comparación de este vehículo que hay en la clase B4 a los vehículos de la GT es impresionante. Déjenme decirles que cometimos un par de errores. Hay mucha concentración. 80% del circuito viendo los espejos y después el resto viendo hacia adelante. Un error se paga durísimo aquí en el Nuburn. Después de escuchar algunas palabras y comentarios de nuestro entrenador y jefe de equipo, el resto de los mecánicos se encargan de revisar los vehículos para que estuvieran al 100% 6 horas que se llevarían a cabo en esta carrera. Vamos a recordar que vamos a fondo más de todo este periodo y el carro tiene que estar en óptimas condiciones. Es obligatorio también hacer una vuelta de cada uno en la clasificación. Por lo tanto, en esa hora y media que se tuvo, únicamente se podía recorrer una sola vez para hacer el mejor tiempo posible. Ahora vamos a bordo de Eric Zavalloa para mostrarles una de las curvas más difíciles de este circuito. Se llama el Carrusel. Es prácticamente una zanja, una gran inclinación, un herping de 90 grados en donde la fuerza que empuja el vehículo hacia el peralte pudiéndolo mantener. Pero un error podría escupirlo hacia el varedón que se mira allá afuera. Este es el sector de las bajadas. Un sector muy rápido donde también los carros de mayor potencia aprovechan para ser su mejor promedio. Ahí se puede ver cómo los carros prácticamente saltan y en cierto momento hasta las cuatro ruedas en el aire. Estamos con Michael Clemens, él es el jefe del equipo y le vamos a hacer unas preguntas. Hola, Michael. Queríamos saber, ¿qué piensas de los carros? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas de los carros? ¿Cómo crees que todo va a correr? ¿Qué piensas de los carros? Al igual que le vamos a hacer la clasificación. Acabamos hacer la clasificación. Fue muy interesante. Vamos a hablar cada uno de los miembros del equipo cómo fue. Yo fui de último. A mí me tocó, no me tocó mucho tráfico. La pista estaba bastante bien. Teníamos miedo con la lluvia. Por suerte la lluvia ni se acercó. Pero vamos a ir cada uno explicando cada una de las experiencias. Juan Pablo. Me tocó bastante, bastante tráfico. Pero pues por la experiencia que ya se tiene, pues creo que no hubo demasiado problema. Creo que nos va a ir muy bien ahorita en un par de horas cuando empiece ya la competencia larga de las 6 horas. La primera sensación de dar la primera vuelta acá en un circuito que es tan grande, tan rápido, tiene una bajada que como que fueras en una montaña rusa y ¡pum! Te mata. Es totalmente diferente a todo lo que hemos manejado. Creo que logramos hacer unos bastante buenos tiempos. Las bajadas y las subidas son tan intensas. Además uno va bien amarrado en el vehículo y por suerte creemos que tenemos un carro bastante confiable. Algo que queremos mencionar es que hemos tenido un gran impacto mediático aquí al ser la primera delegación de Guatemala. Hemos salido en tres periódicos, en la página oficial y hemos tenido en revistas también hemos salido. Y ha sido algo muy gratificante porque el objetivo principal es poner el nombre Guatemala en alto, dar a conocer nuestro país en forma deportiva. Y creo que eso lo estamos logrando. Ahora nos queda esperar un poco porque hoy día sábado igual tenemos que salir a correr. Y es una carrera de larga duración así que ahora hay que descansar un poquito.